Imaginemos que nos piden un software para administrar las habitaciones de un hotel, en el cual tengo la sección A, la sección B, cada sección tiene dos pisos y cada piso tiene tres habitaciones. Para eso lo que vamos a hacer con Jupyter Notebook y con Python es generar una lista tridimensional en la cual podemos administrar si la habitación está libre u ocupada. Vamos a verlo pues. Muy bien, estamos ya en el Jupyter Notebook y aquí vamos a generar una lista que se llama habitación. Habitación. Vamos, habit nada más para que esté más corto. Es igual, lo pongo en corchetes, ahí está una lista en blanco y ahora vamos a llenar esta lista. Hay que rellenarla primero y luego ya la editamos. Entonces para llenarla yo pongo habit. Habit es igual, pongo aquí en corchetes y acuérdense que una matriz es una lista de listas. Una matriz tridimensional es una lista de listas de listas. Entonces vamos a generar tres listas o dos listas dentro de una lista. Entonces aquí en los corchetes pongo, la vamos a llenar y vamos a decir libre, la habitación está libre y pongo for in range. Ya hemos dicho que tengo tres habitaciones. Ahora esto va a estar dentro de otra lista. Entonces pongo corchete que cierra, corchete que abre y aquí voy a poner for in range 2 porque dijimos que tiene dos pisos cada habitación. Y luego pongo otros corchetes para poner todo esto dentro de otra lista y pongo for in range 2 porque dijimos que tenemos dos secciones. Cada una de ellas con dos pisos y cada una de ellas con tres habitaciones. Entonces le doy enter, pongo print a bit, a bit. Le damos shift enter y vean cómo nos queda. Aquí vamos a observar esta sería la sección 1 con el piso 1 y el piso 2 y esta de acá es la sección 2 con el piso 1 y el piso 2. Y todas las habitaciones son libres. Ahora, ¿cómo le haríamos para especificar que una de las habitaciones está ocupada? Entonces para eso ponemos a bit, a bit en la posición y aquí pones un corchete que abre, corchete que cierra, corchete que abre, corchete que cierra. Y aquí va al revés. El primer corchete va a indicar cuál sección. Vamos a poner en la sección 0 porque acuérdense que los índices van desde 0. 0, 1, 2, 3 y así nos vamos. Entonces el índice 0 habla de la sección 1. Entonces la sección 1 en el piso 2, 0, 1, sería el piso 2. La habitación, ¿cuál quieren? Vamos a poner la habitación 3. Sería en este caso la 2, 0, 1 y 2. Le doy un igual. Vamos a decir que es igual y aquí le ponemos ocupado. Shift enter y ahí está. Habíamos dicho la sección 1, esta es la sección 1, en el piso 2, aquí está el piso 2 y la habitación 3 ahora están ocupados. Y de esa manera nosotros podemos ir llenando nuestra matriz, solicitando datos, arrojando información y administrando nuestro, en este caso nuestro software para un hotel. Espero que se hayan detenido las matrices tridimensionales y de la misma manera si pongo otra lista dentro de la lista, dentro de la lista podría tener matrices N dimensionales. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!